Sí, gracias. Buena tarde. El almuerzo escolar en el Liceo Tanda Extendida del municipio de Cayetano, Ramosén, fue suspendido por falta de pago. Tras la suspensión de parte de los suplidores del almuerzo escolar, los estudiantes tuvieron que ser despachados al mediodía de este lunes. El promedio de estudiantes que nosotros tenemos es de unos 550 estudiantes que están siendo afectados por la falta de pago que está realizando el Ministerio de Educación a los suplidores que se encargan de traer el almuerzo a este centro. La subdirectora del Liceo explicó que los suplidores notificaron a la dirección del Distrito Educativo 0606. El Liceo de Cayetano, Ramosén, es de la modalidad Tanda Extendida. Los estudiantes entran a las 8 de la mañana y salen a las 4, pero desde hoy son despachados a las 12 del mediodía por falta de alimento. Se informó en una reunión a todo el cuerpo docente de que la suspensión de la clase hoy iba a ser por falta de pago a los suplidores del almuerzo escolar. Esa es la situación por la cual los estudiantes se retiraron a su casa hoy y no se sabe si vas a continuar porque el suplidor informó esta mañana que no había comida. La suspensión del almuerzo escolar afecta a alrededor de 500 estudiantes del Liceo de Cayetano, Ramosén. Es todo lo que tenemos. Ahora volvemos con ustedes a los estudios.